¡Suscríbete al canal! ¡No estás y no estoy! Nos canta siempre Joel, pero tenemos ese trabajo productivo de nuestra gente, de nuestros jóvenes de la patria. Mambel, te saludo y comienza entonces con nuestros contrastes. Bueno, bienvenidos nuevamente. Aquí está Mambel en la casa presente en la revista matutina Contraste. Hoy nos paramos tempranitos, este es lunes de productividad, todo el mundo está activo. Llegó el presidente de la república, todos los jóvenes ya nos dimos cuenta que tenemos que hacer todo lo que consumimos aquí en nuestro país y también compartirlo con los que están fuera y eso lo aprendimos del comandante eterno Hugo Chávez. En esa misma conexión, en ese mismo suite de productividad están conmigo tres hermanos que llevan mucho rato en la pista también haciendo música, trabajando a través del arte, utilizándolo como herramienta pedagógica. Pero en esta oportunidad pues se dedicaron o tomaron la iniciativa pues de producir desde ahí, desde la música, desde el arte, en este caso a través de los instrumentos. Así que bueno, quiero brindarle un fuerte aplauso a parte de todo el estudio y de todo el equipo de Contraste. Los convives se llenó BTV de peludos. Ahora sí, bienvenido. David. Fíjate, nosotros en el orden, como tú mencionabas, del llamado que nos hace el comandante Chávez a organizarnos, nos formamos en el 2011 un colectivo llamado Frente Nacional de Ondas Rebeldes con el objetivo de organizarnos como músicos y plantear soluciones para nuestro sector. En ese orden de ideas se plantean cuatro objetivos del Frente Nacional de Ondas Rebeldes en un inicio y bueno, el primero es visibilizarnos como artistas, el segundo es reivindicar nuestros derechos como trabajadores de la cultura, el tercero, que es uno de los más importantes por supuesto porque nunca lo vemos, que es tomar los medios de producción, hacernos dueños de eso. Y el cuarto es la instalación de fábricas y es que es el objetivo que nos trae acá hoy. Pareciera como profético que el cuarto año del Frente Nacional de Ondas Rebeldes, entonces cumplimos el cuarto objetivo. En conjunción con el movimiento por la paz y la vida y la misión saber y trabajo, duramos todo el año 2014 en investigaciones para desarrollar una fábrica de instrumentos musicales. Y este año empezamos la instalación ya como tal de la fábrica, se llamaba Equipos Musicales Maizanta, el nombre de aquel último hombre a caballo. Y bueno, el objetivo de instrumentos musicales maizantas, de equipos musicales maizantas es producir instrumentos de calidad a bajo costo para Venezuela y los países del alma. Muy bien. Entonces por ahí vamos a la cosa. Háblanos, háblanos de ese proyecto que, bueno, ya sabemos que viene no solamente de la idea de hacer instrumentos musicales y ya, sino pues de crearnos acá, de compartirlos, de socializarnos, pero hablemos puntualmente de ese proceso. ¿Cómo es el proceso de esta fábrica de instrumentos musicales? Bueno, es una fábrica de producción social, está direccionada bajo la directriz del comandante Rafael Chávez Frías. Nosotros ya estuvimos todos de acuerdo que la única forma de que esta fábrica sea productiva y que dure por siempre es que sea administrada por la actitud Chávez. Y bajo esa premisa es que estamos creando instrumentos de calidad, de calidad A, para nuestro sector, para todos los músicos. Tenemos exceso de talentos, pero los panas con bajos recursos, instrumentos de baja gama, siempre los empresarios privados estuvieron pendientes de ganar dinero, estuvieron pendientes de apostar a la cultura y nosotros vinimos a desmontar todo eso a través de una fábrica de producción social. Históricamente han existido como algunos mitos en torno a los instrumentos musicales, porque si no son de allá del norte o si no son de la marca esta que tiene la H por ahí intercalada, si no son los... Esos mitos los crearon ellos mismos para poder subsistir en el mercado. Nosotros venimos como otra opción y con los precios que tenemos vamos a darle oportunidad a todo el mundo que nos pruebe nuestros instrumentos y que vea que si podemos hacer cosas de calidad, cosas venezolanas. El talento venezolano es ampliamente conocido mundialmente y si tenemos ese talento artístico no nos vamos a tener a la calidad de producción. De hecho, uno de los mejores personas, luthieres que existen, son venezolanos, porque hacen instrumentos maravillosos con más recursos. Esta fábrica van a ayudar no solamente al sector eléctrico, rock, que nosotros participamos, sino también a todos los luthieres que hacen cuatro, que hacen otro instrumento, que se les hace difícil alguna fabricación de algunas piezas. Nosotros venimos a fortalecer esa parte y que nos sigan desapareciendo esos luthieres que son súper importantes. O sea, ya se acabó la importación de cuatro chinos. Cuatro es venezolano, tiene que hacerse en Venezuela. Bien, mira, hablemos puntualmente de algún instrumento de los que estén elaborando ahorita y cuál sería su costo al público. Sí, bueno, ya existen los prototipos de guitarras bajos. De hecho, los que se han diseñado son de gama altísima. O sea, los puede comparar inclusive cuando ya estén en el mercado. Pero sí algo que está haciendo My Santa es que ya está fabricando cables de alta calidad para músicos y cables de sonido, accesorios. Se están diseñando los famosos snakes, que nosotros le hemos llamado el anaconda. Al cable le llamamos coral. Hay varios tipos de cables. El cable se llama coral, lo que se llama el cuayma, que es uno de los cables más fuertes y resistentes que tenemos. Bueno, ya My Santa lo está produciendo. ¿Por dónde se están distribuyendo? Bueno, por las comunas itinerantes de sonido y audio que hemos fundado. Comunas itinerantes de sonido y audio. Que existen en Yarakú, en Lara y Portugués. Pueden entrar a la página de internet de cualquiera de las tres comunas, enlazar y comprar ya, por lo menos, ya pueden comprar cables hechos en Venezuela. Si eres un venezolano y estás usando cables del exterior, comparar los cables venezolanos con cables maizandos, porque ya como roncan mucho. Atréganse, atréganse, señores y señores. Tenemos que probar. Si no empezamos a trabajar lo nuestro, si no empezamos a ver hacia adentro, dudo mucho que la cosa cambie. En este caso, pues ya hay una propuesta para todos esos músicos que están activos ahí. Buenos precios, excelente calidad. Y bueno, a la disposición de todos nosotros y nosotras. Hablemos también, hermanitos, la materia prima. ¿Cómo hace Maizanta para conseguir esa materia prima y transformarla en este instrumento? Bueno, en primer lugar, la materia prima se va a hacer un lote de importación. Porque, bueno, el quinto objetivo del Plan de la Patria nos obliga a estar cónsonos con el desarrollo de la ecología y el mantenimiento de la madre tierra. O sea, hay países que ya tienen desarrollado su sistema de mantenimiento y utilización de las maderas y de los bosques. Nosotros vamos a hacer, como te dije, en primer lugar, la importación de las maderas y ya avanzando hacia constituir nuestro propio sistema de reorientación con el bosque de la madera a través de Maderas de Lorinoco, que es una empresa del Estado grandísima que funciona también con las maderas. Además, nosotros en una conversación con la Red de Arte del Ministerio de la Cultura vamos a hacer un intercambio de insumos. Ellos necesitan madera, nosotros necesitamos clavijas y trastes que ellos fabrican. Entonces, ya empieza como a tejerse la red de fabricación de instrumentos musicales nacionales. Precisamente en eso, o sea, ya ahí en esa red que se empieza a tejer empiezan a involucrarse, digamos, otras formas de intercambio, ¿no? Que no solamente es como el tema monetario, sino que se dan otras relaciones que ya vendría siendo el intercambio propiamente. Y quería que nos hablaran un poquito de eso, cómo es la conexión con otros productores, productoras que están en la pista, que están en todo el país, incluso fuera del país, y que no necesariamente son productores de instrumentos, o que no necesariamente son productores, digamos, afín, en un primer momento con este proyecto, pero que son productores como lo es el diseño gráfico, etc. Como cualquier otra forma. Pero el Frente de la Tierra es un colectivo de colectivos. Y tú lo sabes, porque tú estás ahí metido también. Entonces, nosotros estamos de la primicia de lo que nos dijo Chávez, más de un año presidente, es de sumar y no restar. Esto es un colectivo abierto. Y sí, dentro de la fabricación de Melzanta, hay un espacio abierto a la investigación, donde sumamos experiencias que ya hayan sentido previas, se suma la nuestra, para optimizar los productos. Hay una sala de diseño, porque de verdad esto va a ser hecho aquí en Venezuela, pero va a ser con calidad óptima, calidad de verdad. De todas esas marcas, cuando tú pagas un instrumento, que es lo que yo quisiera que todo el mundo se enterara, pagas un instrumento, tú estás pagando, el 90% se lo lleva el nombre. Solamente porque lleva ese nombre, ahí está la mayoría de la parte de dinero que tú pagas. Aquí nosotros estamos eliminando el nombre, se llama Melzanta, que es más valioso que los otros nombres, y van a tener un instrumento de calidad. Y la idea es esa, pues, como que se aporte, es una empresa de producción comunal, producción social, nosotros queremos que la comunidad, la sociedad esté involucrada, y haya retroalimentación de este tipo, es una fábrica escuela, nosotros enseñamos a las personas a fabricar, eso garantiza que no haga falta ninguno de nosotros tres, ninguno de nosotros cinco, sino que eso constantemente se pueda seguir haciendo, y que la gente se apodere de la empresa, que te acerque a la idea, que la idea está planteada para todos y todos, si son chavistas muchísimo mejor, pues se les hace más fácil entenderlo, y que se unan al proceso. Ustedes están, de alguna manera, diseñando una especie de ruta, o un circuito de producción y distribución, digamos, formación, producción, distribución, etc. Pero la formación es constante, porque nosotros todos los instrumentos que tenemos ya, hasta ahora, previamente desarrollados, sabemos que se pueden optimizar más todavía, y se pueden hacer más nacionales, con aporte más nacionales. Entonces, por eso es que siempre, la parte de formación va a estar perennemente, todo el tiempo, tanto formación política, como formación técnica. Además, la red de distribución de estos instrumentos, de estos equipos musicales, no va a ser la red tradicional. La distribución, nosotros vamos a burlarnos del mercado, y crear nuestra propia distribución, apoyándonos en la plataforma de colectivos, que es una gran experiencia en Venezuela, y que es mejor que, que es mejor manera de distribuir lo que producimos nosotros, lo que hacemos nosotros, con nosotros mismos. Plantearnos desde esa manera, de una manera radical, de burlarnos del mercado. Hay un llamado, que no podemos perder la oportunidad de hacerlo, y a todos esos productores, que donde quiera que estén, luthieres, fabricantes, personas que sepan, que tengan experiencia ya en la fabricación de instrumentos, ingenieros electrónicos, carpinteros, especialistas de baristeros, que se sumen. Vengan hasta Maizanta, estamos dispuestos, y por supuesto abiertos a todas las propuestas, que esto es un proyecto, una fábrica hecha para todos, y bueno, como dicen, todas nuestras comunicaciones, tú eres parte de esto. Bien. Bueno, rapidito, rapidito, porque ya nos tenemos que pirar, donde podemos conseguir los instrumentos, nuevamente, las páginas. Ok, bueno, hay una página que se llama, cilsaelsilbón.com.be, que es la primera página, de distribución de los, de los equipos que ya están fabricados, además, bueno, nos pueden buscar por el Facebook, como bandas rebeldes, dependiendo de dónde, cómo se llame tu estado, dónde estés ubicado, buscas el bandas rebeldes de tu estado, estamos en 24 estados del país, y bueno, buscarnos por el Twitter, arroba bandas pisos rebeldes, comuníquense con nosotros, estamos esperando. Conexión, bueno señores, ahí lo tienen, para ustedes Maizanta, instrumentos musicales, Marinel, yo sé que te gusta la música, yo sé que te gusta la música, así que, háblame claro. Me encanta la música, y me alegra mucho este tipo de noticias, porque habla de ese trabajo que se está haciendo en Venezuela con sello venezolano, y bien interesante lo que decía nuestro compañero, que a veces pagamos por esa marca, y en Venezuela hay productos de calidad, hay también, no solamente constructores de accesorios para instrumentos musicales, sino también excelentes luthiers, fabricadores de guitarras, de cuatro venezolanos, nada que envidiarle, por ejemplo, una guitarra fabricada en Venezuela, por allá en el Táchira, a la guitarra española, por supuesto que tiene su fama, y todos los guitarristas del mundo la reconocen, pero nosotros tenemos que comenzar a apoyar y apostar por lo nuestro, así que, ahí está, ese lunes de productividad, ese lunes de patria bonita, por cierto, más adelante, también estaremos hablando de esos deliciosos frappés, forman parte también de esas empresas de producción social, hoy en nuestra tribuna de contrastes, pero en minutos no se aparte, más música, hoy Joel Rojas con su música venezolana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!